¡Vamos! 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 Villaseñor se llama La Cuadra Ubicada allá en Guanajuato Le cayeron muy bien esas tierras 2, 3, 4... ¡Vámonos! ¡Vámonos, Clavito! ¡Vámonos, Fitch 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 Clavito! ¡Venga, venga! La lupita salió muy ligera, perdió esa carrera y se cambió de cuadra El día que le jugó a la coqueta, muy cambiado llevaron al prieto Omar Sixto le dio muy buen punto y a sus manos habían hecho efecto Con consejos de Rosa y Santiago formaron un equipo perfecto Y se va el saludo para la familia Contreras Saldaña y Sixto Hernández Para el calcetín y los que apoyan a la cuadra, en especial para el señorón Ángel Contreras Ida y vuelta con la mascarilla en el que el antinero jugaron El talibán se vio muy tranquilo, dos cincuenta corrió muy sobrado La revancha en el carril romita se dio a respetar ese día en Guanajuato Un pendiente tenía la lupita y en la sabache le entraba entero ¡Gracias!